Este es el Santante aquí en México. Vamos a ver una pelérea interesante. Vamos a ver una pelérea especial. Una pelérea especial. Vamos a ver. ¡Narrado, señores! Bueno, por parte de USA, que no puede mar, no hace mucho lo está utilizando, pero lo está mejorando. En el caso de Papa, con el limón sí tiene bastante experiencia. Azna, GPMF, torneos en Bucaramanga. Es una pelérea que, bueno, acá de Cogután, hemos empezado a regresar por el momento del siguiente stage. Entonces, es una muy gran pelea por parte de Rafa y de Pelusa. Pelusa es una persona que castiga a Mañaki. El Rafa tiene un buen buen conocimiento. El Rafa tiene un buen conocimiento. Vamos a empezar la primera pelea. La primera pelea es 3, 2, 1. ¡Ya! La primera pelea es un buen conocimiento. Es una pelea de la bomba. La pelea es un buen conocimiento. La pelea es muy buena. porque esta es la pelea porque esta es la pelea de la bomba. El Rafa es una particular distancia para que la paciencia puede ir gastando. Es una gran pelea. es muy bueno, es muy difícil, hablando de la distancia, lo vamos a estudiar, es un muy buen estacionador, ya tenemos que tener una muy buena distancia, es muy importante con el mapa, es un desgaste muy bien, es un desgaste con el macho, es un estilo, es un muy paciente, es un desgaste, muy bueno, si no hay que comenzar, se puede hacer mas, me gusta jugar, muy, muy bueno, también, hemos se creado, directamente, un desgaste, en identificación de los movimientos, se quitan en un momento, luego vamos, le ha dado oportunidad el mar es que marcante fue el perfecto piso y no importa que esta no queda esta es el mar muy buen que la he sacado de este la de 70% de la gente la de 70% de la gente se le espera la oportunidad muy buen traje muy buen traje su arco para que le he decorado en una para que se repara y hasta si lo vuelve al mar y 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